Hoy entiendo las noches que no estuviste Que por viajar tuviste que dejar momentos atrás Hoy comprendo por qué a veces no viniste A compartir la cena en casa conmigo y con mamá Pero hoy no queda más que agradecer lo que me da Pero hoy no queda más que decirte Te agradezco por la infancia que me diste Por enseñarme que un abrazo cura el día más triste Te agradezco el esfuerzo que hiciste Porque en tu ejemplo yo aprendí lo que es luchar Pero hoy no queda más que decirte Gracias Papá por entregarlo todo, por hacerme estudiar Por todo aquello que tuviste que sacrificar Gracias Papá por enseñarme cada día Que el trabajo dignifica al hombre Que el sol renace aunque hoy se esconde Por todo eso y mucho más te digo Gracias Papá Te agradezco por llevarme a la cancha Por enseñarme que la vida siempre trae revanchas Y hoy te entrego haciendo un juramento Que esta familia siempre hará honor a tu nombre Pero hoy no queda más que agradecer Pero hoy no queda más que agradecer lo que me das Y hoy no queda más que agradecer Gracias Papá Por enseñarme cada día que el trabajo dignifica al hombre Que el sol renace aunque hoy se esconde Por todo eso y mucho más te digo Gracias Papá 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 Gracias Papá